Si, a la MESI Ah, a la MESI La única que te queda es si La chiquilín La chiquilín La chiquilín Si, no sé Ya es la chiquilín Si, ¿Está bien? Entonces vos ya quedaste descartada Palianza Pero si estabas inocionada con Mario Le das permiso a Nadie Le das permiso a Nadie Le das permiso entonces Ah, entonces por eso que decía, Mario, entonces por eso ya hacía que lo único que te queda es el chicle, ni modo, porque la vez ya tenía el suyo. Ah, ok. No, 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 no. Si allá camarada está conociendo a alguien, esta es una desconocida, así que déle, botón, délele, ahí está su nombre, espúrese. No, es porque yo pensé que ella iba serio ahí, pero no. Esta va para B100. Y quiero mi nombre. ¿Cuál es? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Hola, bebé ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y déjame creer Que soy tu esposa Igual y te explico Igual y no entiendo Igual y te abrazo con mucha ternura Y algo desaparece Toditas, con dudas Igual y empañado Pero dime que No se ha equivocado Igual y de plano No, ya no quieres verte Pero déjame besar Te lo hablemos de frente Igual y te explico Igual y no entiendes Igual y no entiendes Que delicioso Que delicioso Que delicioso Que delicioso Que delicioso Igual y no entiendes 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 Y cuando me sentí, volvete a mirar el último viernes. El último viernes. ¿Eres de la mona? ¿Le gusta la pareja de la mona? Sí, sí, sí. Sí, va. La mona con Donaldo, vuela, qué pareja más linda. Hola. Donaldo le gusta la mona. De verdad, pues. Sí. Sí, le da con la cámara. Ya. Bueno, pues era mi árbol. Sí, le da con la cámara. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré La que nunca la conocí, soñó en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas Y a la luna quiero subir, voy desvelando Por esas calles esperando encontrar A esta voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelando Y mis deseos no me dejan descansar Porque no es que el niño la tomo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Con ella me enamoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Y que nunca la conocí Sueñó en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo son mil estrellas Y a la loca quiero subir Hoy de este lado Por esas calles estar esperando A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde estará? Hoy de este lado Y mi corazón no me deja descansar ¿Por qué me siento y no me pongo a llorar? Yo te lo iré Desde el lado y mi amor No me lo va a creer Pero Julio desde la mañana me dijo Y hace que a la fiesta van a ir una chava que sí me gusta A la corazón de alguien que no tenés novia va Ay desgraciado Corre para allá Y él me dijo Ya vinieron las chavas que a mí me gustan Y él me dijo Mi amor Puedes subir a bailar conmigo Corran zomba Degrayado Están creyendo lo invisible No estás apajo Es que bonito cantar Es que bonito cantar ¿Te gusta? ¿Cómo llama? ¿Te gusta? ¿Me gusta? ¿Cómo canta Mario? Le dictaron una canción a Nano A mí que Nano No es muy honorado Ahorita está como mi corazón de pollo ¿Cómo? Así todo partido Ahorita por Paul y la Nayeli Ya se desapareció No están... Ah no, aquí está Pauro Yo pensé que andaba a hacer lo que dijo la Nayeli Como no esté Nano en frente Vaya, entonces... ¿Tienes otra, Paul? Digo, Mario Ya, 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 vaya Entonces, unas palabras para Bessy Aprovechando también el momento aquí Bessy Muchas gracias por el paseo que me dices ¡Oh! ¡Ya! Por el paseo y todo lo que le dio, dice Y, pues... Te quiero mucho ¡Uh! Nomás ya no me engañes tanto ¡Huela! Mucho, demasiado No, pero... Gracias Es como pedirle a Armando eso, va hueva Algo imposible Algo imposible Algo imposible Vaya Eh... Ajá Y, pues... Bessy... Un abrazo Unas palabras para Mario, Bessy Aprovechando el momento ¡Sí! ¡Ay, hola! No, quiero decirle que... Que... Espero que te la estés pasando muy bien Acá en El Salvador por ser tu primera vez ¡Oh! La primera vez en El Salvador ¡Sí! Y... ¡Ah! ¡Ah! Hasta lecciones le dio honor a él ¡Ay! ¡No, hermano! Gracias en otras palabras ¡Ay! Pero incluso, eh... Quiero decirle que... Que lo quiero mucho Y gracias por ser un buen amigo para mí ¡Ay! ¡Ay! Y el pueblo dice... ¡Beso! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó con el amor? ¿Por el Tommy dice? No me digas porque está nadie aquí y ya no quiere ni quiera nada con... ¡Ay! ¡Bessy! ¡Ay! 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 ¡Por el que anda con Jay! ¡No! ¡Por David! ¡Ah! 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 No, porque solamente somos amigos ¿Con quién? Con ellos, con él, con David, con Jay ¿Y con Paul? Con Paul Digo, con Mario Ah, también soy amiga con él Y el amor de Puerto Vallarta, ¿qué pasó? Es que nos estamos conociendo también Pero se ya conocieron hasta mucho Hasta muchísimo No, pero... O sea, no hay... Hay que darle tiempo al tiempo No me digas que ya se acabó los bonitos de Mario No, no Y después lo dice ¡Beso! 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 No tiene, no tiene, se salga ahí ¿Sos la besi o... O de verdad porque el camarada que anda ahí te... ¡No! No, es que nunca has andado con esas cosas Nunca has andado con esas cosas Nunca has andado con esas cosas Pues sí ¡Cómselo! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Este... este hueva ¿A dónde había estado Culebra Ponzoñosa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estaba durmiendo ¿Cuándo usted ha visto la besi que ande con esas cosas? ¡Nunca! ¡Al menos que alguien que a ella le interese ande por aquí! Y ella no quiera demostrar nada ¡Nunca! 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 Ah, vaya que sea honesta mamá! ¡Nunca! 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 Él dice que sea sincera, que diga la verdad Diga la verdad ¡Diga la verdad! ¡Diga la verdad! no sí exacto exacto y qué está pasando con la benzi